¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El elemento a destacar de su jugabilidad es que los escenarios no son completamente lineales ya que cada uno tiene la forma de un pequeño labirinto, siendo siempre posible volver sobre nuestros pasos para buscar algún objeto que se nos haya quedado atrás o incluso consultar un mapa donde se nos indica el lugar al que tenemos que ir, teniendo por supuesto cada fase su correspondiente jefe final. Pero eso no es todo, ya que en cada nivel también hay muchos secretos y pasajes ocultos, por lo que si queremos descubrirlos todos habrá que explorar el mapeado a fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que los personajes siguen siendo sprites en dos dimensiones, pero teniendo estos una muy elevada resolución y nitidez, transmitiéndonos en todo momento una apariencia idéntica a la de los dibujos animados. Por su parte, en relación al apartado sonoro también tenemos muchas mejoras, siendo la más importante el que el juego posee numerosos diálogos que han sido doblados, algo que era impensable en la versión original de 1989. Para ello se ha contado con la colaboración de los mismos actores que pusieron su voz a la serie de dibujos animados en su versión inglesa, si bien es una verdadera pena que no se haya hecho lo propio de cara al público español, por lo que tendremos que conformarnos en seguir la historia a través de los habituales textos en castellano. Por lo demás, hemos de destacar que aunque se trate de un título de una duración no demasiado elevada, el juego nos da la posibilidad de visitar la bóveda del tesoro de Tío Pilito para poder nadar en su inmensa riqueza, la cual irá creciendo tras superar cada fase. Además, también hay un modo museo en el que podremos ir desbloqueando con el dinero que hayamos conseguido muchos objetos, como los diseños y bocetos de arte, gráficos televisivos o las diferentes músicas, estando incluida, por supuesto, la famosa sintonía de la serie de dibujos animados. Finalmente, como último dato de interés, os contamos que la versión para la consola Wii U, a la que precisamente corresponden las imágenes de este análisis, tiene la gran ventaja de permitirnos jugar con nuestro televisor apagado usando únicamente la pantalla del Gamepad. En conclusión, este nuevo remake de Pato Aventuras nos ha dejado un muy buen sabor de boca, siendo de alabar cómo Capcom ha sabido mantener todo el espíritu y la magia del juego original, a la vez que le ha dado un gran lavado de cara, renovando por completo su apartado técnico. Se trata de un título que llamará especialmente la atención de quienes disfruten con los juegos de plataforma de estilo clásico y también de los usuarios más nostálgicos que quieran volver a revivir las aventuras de estos carismáticos personajes de Disney que marcaron la infancia de muchos de nosotros. DuckTales Remastered se puede adquirir a un precio de 14,99€ estando disponible a partir de esta semana para su descarga en Steam, Playstation Network y Wii U, mientras que la versión para Xbox Live Arcade se lanzará el próximo mes de septiembre teniendo esta un coste de 1200 puntos Microsoft. ¡Suscríbete al canal!